Hoy los tres sindicatos mayoritarios en la mesa sectorial de sanidad se han concentrado a las puertas de esta consejería. Allí han pedido medidas urgentes que reviertan la situación que vive la sanidad pública. Exigen además acuerdos que incluyan a todos los profesionales. Tres sindicatos en la calle a las puertas de la consejería de sanidad piden soluciones urgentes para el sistema público de salud. No valen, dicen, acuerdos concretos con determinados sectores. Tienen que ser soluciones para todos. Tenemos propuestas serias para iniciar reformas estructurales del sistema encaminados a reconducir la situación de la sanidad en la comunidad. Y no entendemos a qué espera el señor consejero de sanidad para recibirnos, para reunirse con nosotros o si es que tiene miedo a que estemos todos ahí juntos. Nosotros lo que estamos proponiendo es un gran pacto y esta vez sí un consenso. El consejero Vázquez debería buscar en el diccionario lo que significa consenso. Consenso no es reunirse con sindicatos particulares en un despacho y llegar a acuerdos que no suponen absolutamente nada para la sanidad pública ni para solucionar los problemas que tenemos en la sanidad pública. Todos somos necesarios, se trabaja en equipo y las condiciones laborales afectan. Afectan a todos y no se puede negociar para unos pocos porque al final yo llevo aquí una pegoteña que dice estamos agotados pero si además de estar agotados estamos cabreados porque nos enfrentan a unos con otros todavía es peor. Es la primera de más concentraciones advierten si no se llegan a acuerdos de momento esta mañana le recibía el vice consejero de sanidad pero ellos piden acuerdos firmes con el consejero de sanidad y negociar en mesa sectorial.